Hola, soy Monse García y esto es nuestro Laboratorio de Ideas. Como ha tenido tanta aceptación cuando os presenté el teléfono y todas estabais interesadas, os vamos a hacer un vídeo extra que va a ser decorar vuestro teléfono con unas teléfonas que son un poquito más sencillas para que todas podáis acceder a ese vídeo. ¡Suscríbete al canal!